Pues me prestaron este como rebosito porque pues no me traje ni una gorra ni un sombrero mientras me cubra la vez pasada fuimos a Calpan, ese día me quemé horrible no llevé para nada sombrero, sí me lo prestaron pero pues casi no me lo puse y ya, aprendimos la lección Oye doña Flavia, ¿nos puede enseñar cómo cortar la tuna sin espinarse? ¡Joder! Es un caso difícil pero lo vamos a intentar Vamos a ver ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sendero Viajero y el día de hoy me encuentro en Huamantla el día de hoy los traigo a documentar cómo es que se hace una elotiza regularmente en esta temporada que ya es agosto o septiembre pues es donde regularmente se hacen pues las elotizas, ¿no? Principalmente aquí en el estado de Tlaxcala abunda bastante, bastante lo que es el maíz entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué sorpresa nos tienen por acá y pues bueno, nos van a hablar un poco más cerca de los productos que también emplean porque utilizan también el elote o maíz y en su caso también el nopal ¡Gracias! 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 Al llegar a la casa de Flavia nos estaba comentando que ella tiene una empresa tlaxcalteca que se dedica a la elaboración de productos alimenticios derivados del nopal y la tuna y principalmente nos recibieron con un rico desayuno que constituía por un atole de tuna pan recién horneado, tunas frescas, tamales a la mexicana, unas doraditas hechas de corazón de nopal y una mermelada de tuna y también nos recibieron con unas quesadillas de flor de calabaza que estaban deliciosas pero eso no fue todo, sino que doña Flavia también nos recibió con unos deliciosos esquites un chile atole rojo que para ser sinceros jamás lo había probado y un chile atole verde y después de desayunar doña Flavia nos ofreció un pulque de tuna que sinceramente estaba delicioso todo con el pretexto de agarrar fuerzas antes de ir a la huerta Esta nopalera tiene aproximadamente unos 5 de 5 años más o menos es una hectárea, son aproximadamente mil madres Este nopal te da dos cosechos al año, te da nopales y te da tunas entonces ahorita está terminando la etapa de la tuna entonces lo comercializamos así o lo transformamos hacemos productos como tortillas, paquets, galletas Entonces la temporada de la tuna, ¿de qué fechas a qué fechas son? Pues ahorita estamos empezando septiembre y ya estamos finalizando entonces todo agosto hay tunas para poder asarlos como si fueras a hacer un nidito pues yo nací en el campo aquí adelante por donde el retorno ahí tuvo mi abuelito su rancho que se llamó el tejocote o sea todo el tiempo comí elotes, todo el tiempo comí verduras deliciosas del campo ¿cada cuánto tiempo se puede hacer una elotiza? de este tipo solamente cada año, o sea una vez al año son bien afortunados por comer mis elotitos, de veras no todos, pero ustedes sí pues vamos a cortar los elotes claro que sí gracias y le abre al momento de abrirlo, ¿qué hay que ver? hay que ver que ya esté el maicito gordito y siempre procura hacerlo con discreción, mira esto ya está y en dado caso de que no se deja como estaba? sí, pero tienes que ser muy cuidadoso porque por ejemplo ella dice siempre le abre un poquitito ¿no? para que si no está la gente no se dé cuenta que ya anduviste checando que ya había ahí si no entran y te los roban igual por eso no tiramos las hojas ni nada y también ya está guau, está preciosísimo el color guau ¿por qué los comenzaron a sembrar una pala? ¿o de por sí los sembraron una pala? no, siempre habían usado tractor pero había muchos problemas porque se siempre se atascaba la semilla como le ponemos abono orgánico entonces lleva un poco de agua y se hinchaba el maíz entonces no pasaba en los discos del tractor y siempre quedaba disparejo como por ejemplo así ¿no? pero era mucho entonces decidimos hacerlo a pala y así le gusta más a la tierra ¿se da mejor? ¿se da mejor? ¿o lo cortan? todo este maíz se queda aquí porque es el que usamos para el negocio para comer nosotros y para vender las tortillas que hacemos todo lo que hacemos los tamales, todo todo, el atole, todo así con nuestro maíz y por ejemplo en la área gastronómica cuando estaban creciendo hicimos tamales con las hojas de la milta ¿qué opina usted acerca de los agroquímicos? la producción ¿no? hay personas que lo hacen para asegurar las producciones para que les ayuden en los cambios de clima que se llegan a enfrentar y no pierdan nosotros hemos decidido hacerlo así gracias a Dios siempre siempre levantamos cosecha hace un año fue difícil pero pues no nos faltó nada y este año la verdad es que gracias a Dios está de una manera impresionante porque hace un año no estuvo así hace un año enfrentamos mucho chapulín y este año gracias a Dios no, no mira no hay, no se ve no lo vendemos todo esto, lo ocupamos para comerlo y para el negocio ¿nos puedes platicar un poco más acerca del negocio que tiene? si, nosotros nos dedicamos a transformar todo lo que producimos hacemos, combinamos el nopal, el maíz y la calabaza y hacemos productos como tortillas, galletas, panes, todo lo que se pueda ¿no? y también pues en el área gastronómica y en la casa servimos, preparamos platillos ocupando todo lo que nosotros producimos ¿cómo podemos encontrar esos productos? pues nosotros los elaboramos aquí en Huamantla ahí los distribuimos a domicilio porque es pequeño el lugar o en Tlaxcala en consumo consciente o en las salas en las tlaxcaltecas con Ceci ella nos hace favor de distribuir esto lo sembramos en mayo ¿en mayo? en el mes de mayo cada año es diferente desgraciadamente debido al clima antes se sembraba en marzo como decía mi mamá y ahorita sembramos en mayo hace un año me acuerdo que sembramos como a mediados de mayo y este año fue a principios y ahorita gracias a Dios las condiciones de clima no hubo tanta sequía entonces permitió que aquí estamos en los primeros días de septiembre y estamos comiendo ya elotes pero varía mucho por el clima ¿a qué se refiere con gilotear? cuando les empieza a salir esta la puntita quiere decir que ya ya van a dar su fruto pero lo ideal es que crezcan por ejemplo esta esta altísima esta creció demasiado al ratito igual si quieren ir a recolectar ¿sabe que ya se estaba pasando un elote? les le truenas aquí mira y cuando están muy tiernitos hasta se alpica la lechita pero todo eso podría pasar ¿por qué? porque está muy duro para un buen diente de que cuando están tiernitos le escurre la lechita se le truenas cuando ya no ya está duro pero son más dulces ¿no? así es este es un pedacito de la guía eso es lo que se le echa el chileto ajá esa es la hoja ¿no? sí también también pero dice que al tronquito hay que quitarle lo más que se pueda la espinita y obviamente se lava muy bien porque esto está lleno de tierra después de recolectar los elotes se procedió a hacer la fogata para asar los elotes y esto tiene un nombre rescoldo tlecuile fogata una fogata y lo que queda abajo le llamas el rescoldo el rescoldo que son todas las las cenicitas ese es el rescoldo ándale sí, yo sí, eso sí había escuchado que se llama el rescoldo ¿el cuál tenemos que ponerlo? las tres piedras las tres piedras que ahorita lo va a hacer Gloria con ahí tres piedras ¿quién se va a preocupar por qué vas a comer en el campo? si en el campo está todo aquí en el campo te casas un conejo si te gusta la serpiente te casas una serpiente hay leña nomás te traes unos buenos cerillos y ya comiste aquí está la buena vida ¿quién lo quiere? yo lo como mira ya creo que este está queriendo pero no pues bueno ahorita como pueden ver pues de aquí atrás se arrastra bueno están haciendo aquí los elotes y de este lado se va a poner el lecuil normalmente la eloticia se da en los meses de agosto y septiembre cuando pues ocupan el elote para elaborarlo de diferentes formas además en su caso por ejemplo pueden ser esquites pueden ser elotes igual pues asados hervidos una inmensidad incluso pueden hacer tamales con elote tierno entonces está muy muy curioso todavía voy a comer ahorita mi lotito asado y pues vamos a ver qué tal Gloria nos puedes explicar qué es lo que llevan los elotes hervidos bueno esto les pusimos hasta que se quiten y sal pero lo ideal es ponerle espericón porque esto que le da el sabor apenas vinieron a hacerles su chequeo su consulta y tiene muchas muchas plagas y enfermedades y como no tiene químicos entonces por eso está así nos va a hacer que se infecte por eso y como combaten la plaga de todas las maneras agroecológicas que se pueda y a veces hay que venir por ejemplo la cochinilla y tienes que estar ahí uno por uno pero a veces con fuego es mejor porque es mucho se le corta esto la grandecita ok y después de eso se deja así como que lo dejas en el cielo como 15 días y ya después lo plantas siempre que esté viendo hacia el sol hacia donde sale el sol o sea si me pencas así y el sol sale así la voy a plantar así no así de perfil ah ok ok es esto que sale de aquí es una gomilla que produce un gusano es un síntoma de que el nopal se está defendiendo de que tiene una plaga entonces crea una barrera por eso hace esta costra para que ya no le sigan penetrando las plagas es como es como una protección protección para el nopal pero esto se puede ir sanando si si de hecho ahorita va a empezar su proceso se le va a dar a la huerta una rehabilitación es la madre y de ahí ve a todas todas se le llaman niveles segundo nivel tercer nivel cuatro niveles tenemos hasta de cinco niveles oye doña Flavia nos puede enseñar cómo cortar la tuna sin espinarse es un caso difícil pero lo vamos a intentar vamos a ver este necesitas pararte a lo contrario del aire porque si no te vas a dar por acá porque como el aire está así te va a volar todas las espinas ah ok 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 bueno yo las corto así a lo macho a lo rudo con una hierbita de acá del campo le saco toda la espina porque cada este granito que le ves tiene muchas espinas entonces me paro al contrario del aire para que no se le vayan las espinas obviamente esta no salió entera ¿verdad? porque ya estaba un poco más tratada sí a ver ¿la tomo? sí gracias ¿en qué emplean el nopal? yo lo empleo para hacer tortillas para hacer paqués para hacer doraditas para hacer gelatinas para hacer atoles para hacer muchas cosas ricas y deliciosas dulces, saladas o ácidas lo mismo que el corazón el corazón es lo que tiene adentro mira te voy a enseñar cuál es el corazón el corazón es el musílago esa es la pulpa del nopal nada más díganos ¿qué o cómo o qué hacemos? por acá ahí a mi gloria ese es el musílago agárralo agárralo para que le corte yo aquí donde le agárralo ¿eso se puede comer así? claro es una fruta muy deliciosa te protege el estómago de la acidez te controla los triglicéridos el colesterol y con esto nosotros hacemos mermelada de esta que es una locura ¿con el musílago? sí que viene siendo como el corazón así es se llama corazón de nopal no con la chica ¿cómo te lo hicimos? y pues bueno amigos de mi parte ha sido todo de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo esto fue Sendero Viajero y pues bueno nos estaremos viendo en el próximo vídeo